Buenas señores, buenas noches. Un detalle que no les comenté en el video de ayer, ¿sí? Y que se me olvidó, honestamente. Es que cuando creamos nuestro primer punto de habilidad, tenemos acceso a una cosita nueva. Va, nueva. Sí, puede ser nueva o no tan nueva. Dependiendo cuando estén viendo este video y qué tan antiguos o conocedores del juego sean. La cosa se denomina habilidad maestra, ¿correcto? Y la habilidad maestra la podemos consultar acá. Venimos a la parte de habilidades nuevamente, como en el video de ayer. Y vemos, por ejemplo, que tenemos esta habilidad maestra seleccionada. ¿Correcto? Es la única razón por la cual haría un punto de habilidad en cada una de las hojas para tener acceso a las habilidades maestras, ¿sí? Las habilidades maestras las podemos ver o consultar acá, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, en la hoja de economía tenemos acceso a la habilidad maestra calamares, que como estamos viendo, nos da un poquitito más de daño de arpones, ¿sí? Claramente, tenemos que cargar esta habilidad. Y una vez que la cargamos, tenemos que darle clic al iconito correspondiente acá, ¿sí? Que es el correspondiente a la hoja de economía. Tenemos una habilidad maestra correspondiente a la hoja de defensa y otra correspondiente a la hoja de daño. Es el que tenemos activo o el que tenemos disponible por el hecho de lo que hicimos en el video pasado, que fueron las habilidades en la hoja de daño. ¿Correcto? Igual acá podemos consultarlo. ¿Sí? Igual en el foro, en la parte de habilidades... Miren, esperen. ¿Cómo se llamaba esto? Habilidades. Sí, habilidades, talentos y cristales. Nos venimos acá al foro. Y en el foro tenemos una explicación bien a fondo con respecto al tema habilidades, como traté de hacer en el video pasado. ¿Sí? De hecho, acá tenemos el tema de las habilidades maestras que se desbloquean una vez que asignamos al menos un punto de habilidad en alguna de las hojas. O sea, ni bien creamos un punto de habilidad en alguna de las hojas. ¿Sí? Ya sea tanto la de daño, la de defensa o la de economía. O y la de economía, disculpen. Y vemos que, por ejemplo, con Artificiero Brutal tenemos... Vamos a tener por un tiempo determinado daño contra jugadores. ¿Sí? Según el nivel de habilidad maestra que tengamos, vamos a tener hasta un 17,5 de daño contra jugadores durante un periodo determinado de tiempo. Creo que son 45 segundos o 30 segundos, creo. ¿Sí? Después tenemos... Frenesí cohetero, por ejemplo, que nos reduce el tiempo de recarga de cohetes. Y aumenta el daño de cohetes contra NPCs. ¿Sí? Y después tenemos el preparado, que por ejemplo es el que suelo usar yo en la otra cuenta. ¿Qué nos da? Daño contra torres, nos viene bien para hacerle daño a las torres en la temporada. Y daño contra NPCs, nos viene bien para hacer algún NPC de algún evento. ¿Sí? Después, por ejemplo, en la hoja de defensa tenemos acceso a estas tres habilidades maestras que ustedes las pueden consultar. Ustedes las pueden consultar perfectamente porque les voy a dejar este enlace en la descripción del video. ¿Sí? Así que bueno. Y después tenemos el dorado, por ejemplo, que me parece que es otra habilidad a destacar. Que también nos teletransporta a otro mapa. ¿Sí? En donde vamos a tener... Creo que por un minuto y medio. La posibilidad de agarrar 15% más perlas en los brillos. 15% más botín de cofres y 2,5 puntos más de velocidad en nuestro barco. Pero como les dije al principio, solamente durante ese lapso de tiempo. O sea, nos teletransporta a un mapa donde hay cofres, brillos y bueno, es un mapa reducido, por así decirlo. En un futuro calculo que se los mostraré. O si quieren, se los puedo mostrar con alguna de las otras dos cuentas que ya tengo acceso a estas habilidades maestras. ¿Sí? Y bueno, nótese que conforme vamos mejorando la cantidad, o sea, los puntos de habilidad, vamos teniendo nivel de maestro. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, 5 y así hasta el nivel 7. Que el nivel 7 es el máximo. ¿Sí? Asimismo, podemos observar o apreciar cómo se van encareciendo o incrementando los valores de cada punto de habilidad. Vemos desde el 1 hasta el 50 que costaban 75 cristales. Después pasaron a costar 125 cristales más 250 perlas. ¿Sí? Y cuando tengamos acceso a algún punto de habilidad de nivel superior. O sea, cuando lleguemos al nivel de maestro 3 vamos a ver que nos van a costar más cristales todavía, más perlas. ¿Sí? E inclusive van a empezar a costarnos coronas. Así que ojo, porque parece una pavada, pero las coronas empezarían a tener algo de protagonismo si seguimos haciendo puntos de habilidad. De igual manera, como les comenté, podemos hacer puntos de habilidad. Por ejemplo, vimos que hasta los 100 puntos de habilidad no son necesarias las coronas. Bueno, podemos hacer 100 puntos de habilidad en la hoja de daño. ¿Sí? 100 puntos de habilidad en la hoja de defensa. Con lo cual, perfectamente, podríamos equiparnos este de reparar más rápido y este de tener más puntos de vida sin necesidad de haber gastado coronas, por ejemplo. ¿Sí? O también podríamos ponernos esto, que nos reduce el tiempo de... que nos reduce la... nos da más prevención de daños. De igual manera, les comento, ¿sí? Por arriba. Pinchan acá y ven cada uno de los puntos, ¿sí? O sea, cada una de las habilidades. Brazos adicionales, bonanza de abordaje, asalto ofensivo, super salva, ¿sí? Y acá ven, en función del nivel que tienen, el beneficio que nos entregan. ¿Sí? Noten, por ejemplo, en esta, que no me acuerdo qué es, que nos da 7,2, 7,3, 7,3, 7,3. Con lo cual, en este caso, por ejemplo, sería conveniente dejar la habilidad de nivel 48. ¿Sí? Y en el nivel 48 de alcance de cañones, por ejemplo. Ustedes me preguntarán, ¿y para qué mierda están estos otros dos niveles? Y, papá, si te pones esos otros dos, esos dos puntos que te faltan ahí en esa habilidad, vas a tener la posibilidad de llegar al nivel máximo de habilidad maestra. Con lo cual, por ejemplo, estaría llegando a un 35% de daño contra NPCs y 35% de daño contra torres. Si no, estarías pegando 30% de daño contra NPCs y 30% de daño contra torres. Pero eso es algo personal. O sea, si querés tener ese 5% más de daño durante ese tiempo que dura la habilidad maestra, vas a tener que colocar esos puntos que quizás no te suman habilidad, pero te suman un poquito más de daño a la hora de tirar la habilidad maestra. Una vez dicho eso, vamos a venir acá y vamos a hacer lo que les dije que iba a hacer en este video. Bueno, para empezar vamos a seleccionar la habilidad maestra porque, como vemos, acá por ejemplo, si pasamos el cursor, vemos que brindar asistencia en muerte a NPCs te concede un punto, matar NPCs te concede dos puntos y matar a otro jugador te concede tres puntos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, matamos este NPCs, ¿sí? Porque no se los comenté, pero una de las ventajas de disparar más rápido es la siguiente, que me parece que es la más importante, es el hecho de matar a los NPCs con mayor facilidad, porque estamos disparando más rápido, nos hacen menos daño y al recibir menos daño tenemos la posibilidad de matar más NPCs. ¿Sí? Y vemos que lo matamos pero no nos contó, no nos dio ningún porcentaje, ¿correcto? Eso es porque tenemos que venir acá y tenemos que seleccionar alguna, por ejemplo, si seleccionamos esta o si seleccionamos esta ya vemos que el iconito de acá abajo cambió, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, si nos acercamos y matamos a este destino absoluto, ¿sí? Vamos a ver que va a mejorar, o sea, va a subir un poquito el porcentaje, espero que suba. Vemos que subió, ¿sí? 1,33%. No es mucho pero algo es algo. ¿Sí? Entonces, así es como vamos por la vida ahora disponiendo de un poquito más de daño, creo que es un 10% cuando terminemos de cargar la habilidad. No es mucho como les dije al principio, pero nos puede ayudar un poquitito, ¿sí? quizás para hacer algún NPC. Otra ventaja que tenemos al tener un tiempo de recarga más decente es el hecho de poder enfrentarnos o poder afrontar un poquitito mejor las oleadas de los pergaminos porque recordemos que los pergaminos son algo bastante heavy, más cuando recién vamos empezando. ¿Ven? Acá, por ejemplo, sacamos un Claire Dracid. El Claire Dracid tiene 50.000 puntos de vida. Si disparamos más rápido vamos a tener más posibilidades de terminarlo antes de que nos encuentren otros jugadores y estos Claire Dracid cuentan como almirantes del mundo antiguo lo cual nos viene muy bien para el logro de la temporada que nos pide eliminar almirantes del mundo antiguo, ¿sí? Porque recordemos hay otros almirantes del mundo antiguo pero no hay no tienen la misma cantidad de vida, no tienen tan poca vida como estos Claire Dracid ¿sí? Y acá estamos viendo vamos 18 de 25 ¿sí? Cuando lleguemos a 25 nos van a dar 25 monedas del esfuerzo con lo cual son bastantes monedas del esfuerzo o sea una cantidad decente por poco esfuerzo me parece a mí así que esos también se los recomendaría además de que los Arral Dracid NPC con el que sale el Claire Dracid tiene poca vida tiene 1800 ¡Uy Dios! La tos pega feo tiene 1800 puntos de vida ¿sí? 1800 puntos de vida literal los pega cualquiera ¿sí? Igual acá ya estamos viendo que pegamos ¿casi cuánto? Casi 5800 y con una frecuencia bastante más decente con respecto a lo que estábamos pegando antes es más vamos a ver por ejemplo ahora si me desequipo o si me... sí vamos a sacarnos la rampa de artillería que la tenemos al nivel 8 ¿sí? vamos a sacarla vamos a ver cuánto tenemos de recarga ahora sin la rampa vemos que tenemos 4.15 ¿sí? pero bueno eso está en manos de ustedes recuerden que el nivel 1 de la rampa como les dije en los pasos de los castillos es muy importante porque nos reduce un segundo del tiempo de recarga por 15.000 perlas en el caso de que no haya descuento de castillos o un poquito menos nos reduce bueno o nos... o... sí ¿qué? ¿qué? me perlí o sea son pocas perlas para bastante reducción del tiempo de recarga ¿sí? porque es un segundo o sea mucho y bueno acá estamos viendo la recompensa igual de los Arraldra ¿sí? 10.000 12.000 de oro no es mucho pero tampoco son muchos puntos de vida así que bueno igual estamos viendo a alguien que está haciendo un un tentáculo mi recomendación es que tomen cierta distancia a la hora de atacar tentáculos por el simple hecho de que bueno de que les pega bastante más y están muy cerca pero en fin como les dije estábamos con el tema de temporada y yo me fui por las ramas hablando de las habilidades y de los Arraldrakir y los Klerdrakir y bla 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 que es una buena opción para hacer un logro de temporada porque tienen poquita vida cada 10 Arraldrakir que matan suele salir sale un Klerdrakir pero claro no son ustedes solos haciendo Arraldrakir hay varias personas haciendo Arraldrakir todos los mapas pero bueno como vimos son 25 para 25 monedas del esfuerzo son bastante pocas monedas y me parece que cualquiera puede hacer esos 25 Arraldrakir esos Klerdrakir perdón además de que tenemos el otro logro de temporada que nos pide matar NPCs en esta región de mapas bajos que perfectamente lo podríamos completar estando en el mapa 1 pero teniendo la posibilidad de sacar Klerdrakir y completar dos logros me parece que es mejor venirse para acá arriba aunque sea en mapa 2 y en el mapa 2 tratar de sacarlo pero bueno eso ya es cuestión de cada uno como el otro que acaba de pasar también tenemos otro logro que es buscar brillos por ejemplo igual bueno me voy a inclinar a hacer los cañones a reclamar primero el tema de esto en lugar de estar esperando a ver si saco más Klerdrakir que no los necesito o sea los necesito pero a su vez no los necesito y bueno vamos a venir al progreso de temporada como habíamos visto por ejemplo tenemos de acontecimiento bonos de conexión en el momento que estoy grabando esto si los recuerdo revisen las fechas siempre en estos videos por las dudas porque siempre suelen ir un poquitito desfasados con respecto al tiempo real ese es el tiempo en el cual los publico estamos viendo por ejemplo que acá ya llegamos a las 512 o sea al cuarto escaloncito si vemos 4 de 4 cuando completemos 512 oleadas de la 1 a la 5 vamos a recibir 125 monedas del esfuerzo chicos si que quieran o no es mucho me parece y después acá estamos acá en 55 de 64 pero acá tenemos la ventaja de que este también estoy casi seguro que lo vamos a completar en esta temporada así que estamos hablando de casi 250 monedas del esfuerzo por simplemente meternos a la fisura así que bueno pero en fin vemos también que tenemos 116 monedas del esfuerzo y con 116 monedas del esfuerzo que es lo que podemos completar podemos completar esto porque tenemos más de 100 monedas tenemos 20 40 60 80 y 100 monedas que es lo malo que nos dan recetas de mejoras de cañones destrozamundos de nivel 1 y no nos interesan subir cañones destrozamundos a nivel 1 al menos por ahora pero atente nos dan materiales si nos dan materiales de destrozamundos para crear destrozamundos y que es lo que nos había quedado en el último video nos había quedado esto venimos a la parte de cañones y en la parte de cañones vemos que nos quedaron 11 recetas de cañones destrozamundos pendientes o colegando entonces lo que vamos a tratar de hacer va a ser crear esos 11 destrozamundos ¿les parece? si así que bueno vamos a ir reclamando estos materiales si 50 polvos de dragón 25 temeridades 25 fogos de dragón de nivel 2 25 compañeros piadosos y después tenemos acá este cofrecito o esta pestañita que nos da las recetas de destrozamundos de nivel 1 mejoras y 5 relojes de arena y completamos la segunda hoja pero con las 25 recetas de mejoras de cañones de destrozamundos de nivel 1 no podemos hacer nada honestamente lo que si podemos hacer es como vimos antes más cañones de destrozamundos de nivel 0 que es lo que vamos a hacer si así que bueno vamos a la parte de cañones y vemos que ahora tenemos materiales para hacer cañones si cosa que antes no teníamos y ahora podemos hacer perfectamente los 11 o podemos usar las 11 recetas de cañones destrozamundos que teníamos ahí colgadas a nivel 0 no son muchos pero son 11 destrozamundos más que podemos equiparnos si con lo cual ahora perfectamente podemos venir a este preajuste el preajuste 1 donde suelo tener los cañones que pegan un poco más fuerte si o la configuración con cañones elites y me puedo sacar algunos no todos cañones de 60 libras de nivel 3 si y equipamos los cañones destrozamundos de nivel 0 que quieran 1 son mucho mejores los nivel 0 que los 60 libras de nivel 3 si y completamos con el último cañón de 60 libras nivel 3 si de a poquitito vamos mejorando un poquito vamos mejorando un poquito bastante el tiro si pero bueno todo de a poquito ahora es más de hecho vamos a ver que algún crítico quizás pegamos bastante porque la particularidad que tienen los destrozamundos tienen unos críticos bastante más fuertes 7100 de críticos me parece que está bastante bien para lo que es esto si no es lo mejor pero da poquitito da poquitito chicos así que bueno 11 destrozamundos más completamos la segunda hoja y si somos un poco más curiosos vamos a ver que la próxima nos pide conseguir 120 monedas si porque 30 30 30 30 bueno 30 por 5 3 por 6 no no que dije 120 no eso sería si fueran 4 que bruto que estoy 150 monedas si 3 por 5 15 por 10 si 150 monedas del esfuerzo y si recordamos al principio del video les comenté eso que cuando completemos algunas oleas más vamos a tener acceso a las 150 o 125 monedas del esfuerzo si así que bueno es cuestión de estar de estar tratando de entrar todos los días a la fisura si hacer las 3 misiones diarias de los emblemas de la fisura recordemos que para poder hacer eso hace falta que seamos al menos nivel 8 y bueno mucha paciencia yo por ejemplo ahora lo que estoy haciendo es tratando de completar el logro de los de los Klerdrakiro pero si veo que hay demasiada demanda o sea que hay demasiada gente jugando me desconecto y me conectaré en otro horario o me dirigiré a los otros mapas a completar las pruebas de los emblemas de la fisura si después no las tengo que completar si y es lo que voy a hacer nos vemos hasta luego disculpen los videos tan largos pero me parece que era necesario aclarar el tema de la habilidad maestra que fíjense sin ir más lejos este ratito que estuvimos matando NPCs la subimos hasta casi el 55% si no es mucho pero 55% es ya tenemos la habilidad media cargada como les dije no va a ser casi o sea casi no lo vamos a sentir esta mejora del daño pero está bueno saber que está disponible en el caso de que querramos usarla y además bueno me parece copado el hecho de haberse los explicado así que bueno recuerden buscar brillos matar cositos de estos todo cuenta todo suma en la temporada hacer las pruebas diarias también les va a contar de hecho y bueno nos vemos ahora sí la verdad que esto fue más que haciendo los cañones como les dije en el video de ayer terminé explicando el tema de las habilidades maestras voy a tener un quilombo para poner el título del video este no sé qué ponerlo pero bueno ustedes me sugerirán no no me van a sugerir nada ya va a estar puesto el título desde hoy desde el 7 del 5 nos vemos hasta luego chau